¡Vamos! 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 Y no digo Paquito que le respondan los Paquitos ¡Eh! Paquito ¡A! Aquí nos vamos a dejar ¡Paquita! Hay un chorro rey que no es azareño He dicho Paquita, azareño Paquita ¿Qué dice mierda? ¿Qué dice mierda? Otra vez a ver ¡Paquita! ¿Qué? Tu colega tiene un poquito ¡Paquita, paquita, paquita! Bueno, Paquita, vamos allá ¡Paquita, paquita! ¡Si te aconté colares! ¡Si te aconté colares, si te aconté colares! ¡Me da una hora, no está con la colà! ¡Aquí! 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 ¡Que le aconté colares! ¡Paquita! El triunfo que lo tenía ¿Dónde está ahí? El triunfo que lo tenía El pulo para atrás Las manos en la pintura del avance Posición en bomba Posición en bomba La mano en la pintura del avance Antonio en el casino también va a ser rica ¿Eh? ¿Eh? Bueno, vengan los chicos Mucho marijito Toma 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 Vaya rebelde Ha해요 rebelde Ahí está No tengo levantamiento Hay alegro Toma 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 T150 Toma Toma Venga vale 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 que hubiera un INCO de acuerdo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!